bueno buenas tardes a todos es un placer y un honor para mí participar desde este emprendimiento de la vasculitis foundation me pone muy contento ser parte de este proyecto y la idea de hoy es acercarles un poco los conceptos básicos sobre las vasculitis enfocándonos sobre todo en las vasculitis asociadas a anca como el ejemplo más importante de las vasculitis soy el doctor sebastián juan magri soy el jefe de la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas del hospital italiano de la plata en buenos aires y coordino el grupo de estudio de vasculitis de la sociedad argentina de reumatología y para empezar a hablar de este tema vamos a tratar de dividir un poco la la charla en qué son las vasculitis su epidemiología cómo las clasificamos y por qué se producen los cuatro ítems que voy a contarles hoy brevemente un poco para que estemos ubicados en tiempo y espacio sabemos que el cuerpo humano el sistema circulatorio del cuerpo humano está compuesto de arterias y de venas para recordarles las arterias son las que llevan la sangre del corazón a todo el cuerpo y las venas llevan la sangre llevan al corazón toda la sangre que viene del cuerpo luego de que la sangre llevo todos los nutrientes que nosotros necesitamos incluyendo el oxígeno que es muy importante para vivir pero están conectadas entre sí las arterias y las venas en una circulación muy pequeñita que se llaman capilares en donde se unen en varios lugares del cuerpo y dónde van las arterias y las venas y van a irrigar y darle nutrición y a retirar todos los desechos mediante las venas en el corazón en los pulmones el intestino los intestinos los riñones las glándulas el hígado el cerebro el bazo el estómago todos los órganos que sabemos incluyendo las articulaciones y los músculos que son los órganos más importantes o los órganos blanco digamos donde llegan las circulaciones y se retiran las articulaciones venosas o sea que arterias y venas confluyen y están en cada uno de nuestros órganos por lo tanto son extremadamente importantes entonces qué le puede pasar a nuestros vasos y nuestros vasos tienen una importancia como les decía recién para nutrirse y para poder eliminar sus desechos y le pueden pasar varios accidentes a estos vasos como son la trombosis que haya un trombo quiere decir que haya algo que lo obstruye una embolia que es algo que se mueve y tapa por ejemplo en una bifurcación un espasmo que lo cierra algo de afuera que lo aprieta como una compresión una placa de ateroma como se da en la arteriosclerosis que es la causa más frecuente de obstrucción arterial que también tiene un fenómeno de inflamación la hiperviscosidad que se da en las enfermedades sanguíneas sobre todo la desviación por alguna alteración anatómica y nuestro tema más importantes que son las vasculitis que es la inflamación de todas estas paredes que van a generar entre otras cosas que disminuye esta luz que es por donde pasa el torrente sanguíneo y van a dar de acuerdo al órgano que vimos recién las manifestaciones clínicas de acuerdo a lo que afecten por ejemplo riñón pulmón cerebro etcétera entonces qué son importante tener en cuenta que son un grupo de enfermedades no es que las vasculitis son una sola cosa son varias enfermedades que inflaman o sea que como decíamos recién inflaman o sea que alteran la pared de los vasos y destruyen la pared de los vasos que pueden afectar a todos los vasos pero sobre todo las que son asociadas a anca que decíamos recién son los las que están asociadas a los vasos medianos y pequeños en este caso están asociadas a los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo que es el anca que lo vamos a escuchar a lo largo de la charla dan síntomas variados porque claramente dependen mucho de donde afecten y que son enfermedades con mucha morbilidad o género o sea generan daño y muy tienen una alta mortalidad generan grandes tasas de mortalidad si uno no las trata obviamente que para la podemos ir clasificando pero un poco de la clasificación va a depender mucho de la enfermedad que uno tenga pero es importante que tengamos en cuenta que las vasculitis cuando estamos hablando de vasculitis vuelvo a repetir que es la inflamación de estos vasos sanguíneos pueden ser primarias o secundarias las primarias son las que estamos nombrando recién en donde el inicio de la enfermedad está en el vaso por ejemplo la arteritis de la arteria temporal el kawasaki el síndrome de wegener todos estos síndromes de churge strauss que son nombres viejos para nosotros ya tienen más de 15 años los vamos a ir viendo cómo se actualizaron pero nos sirve para contarles que todas estas son enfermedades primarias de los vasos nacen de las arterias y las secundarias son enfermedades que vienen porque otro porque uno tiene otra enfermedad por ejemplo los pacientes con lupus pueden hacer una vasculitis los pacientes con artritis reumatoidea pueden hacer una vasculitis los pacientes con infecciones pueden hacer una vasculitis con cáncer pueden hacer una vasculitis pero secundarias a que y con medicaciones también secundarias a la enfermedad primaria que en este caso son esta lista de enfermedad que yo les cuento nosotros nos vamos a abocar bien a lo que son las clasificación de las enfermedades de la vasculitis primaria porque no vamos a hablar de las enfermedades secundarias como les mostré recién entonces podemos nosotros pensar en que las vasculitis se asocian a un órgano indeterminado o se asocian una enfermedad sistémica o afectan un órgano único y en ese sentido se pueden clasificar también si afectan un órgano único por ejemplo en que afecten el sistema nervioso central sobre todo el cerebro de eso estamos hablando o las las vasculitis de piel que afectan sólo la piel o si están asociadas a una enfermedad sistémica como decíamos recién a la artritis reumatoidea al lupus a la sarcoidosis y segundo a las asociadas a una probable etiología como decíamos recién al cáncer a los anticuerpos anca que son los que nombramos recién a los fármacos al virus de la hepatitis c al virus de la hepatitis b a la sífilis esas son todas las enfermedades primarias que secundariamente dan inflamación de los vasos que son las vasculitis y la para los reumatólogos hay un una foto muy frecuente que damos cuando vamos las charlas de vasculitis que son la clasificación de la vasculitis que se produce en el 2012 en el consenso internacional de chapel hill que es donde se produce digamos el inicio más importante de la clasificación por tamaño del vaso en donde se las vamos a dividir por gran vaso pequeño vaso y vaso mediano y ahí donde nosotros vemos fíjense que las de gran vaso el vaso cortado al medio para que uno lo vea es este gran vaso son la arteritis del takayasu y la arteritis de células gigantes las del mediano vaso son la parateritis nodosa o la enfermedad de kawasaki más frecuente en los niños las de pequeño vaso que son de este grupo y de este grupo las de pequeño vaso de este grupo incluyen por ejemplo las de la iga que son bastante frecuentes hay las crioglobulinas al antimembrana basal que es una enfermedad que incluye mucho al riñón y la los anca que son un gran grupo nuestro los más conocidos digamos que son las asociadas a anticuerpos de los neutrófilos o glóbulos blancos del cuerpo humano que se asocian a poliangieitis microscópica granulomatosis con poliangieitis que antes se llamaba wegener y la eosinofilia con granulomatosis y poliangieitis que antes se llamaba churgistraus son estas tres las más famosas porque tienen anticuerpos asociados y son las que vemos les diría más frecuentemente entonces como les decía recién y para para ir tratando de quedarnos con los conceptos bien claros y vamos despacio para que queden todos los conceptos obviamente que esto queda para que lo puedan rever y lo pueden analizar tranquilos pero fíjense tenemos de gran vaso de mediano vaso de pequeño vaso y de vaso variable que afectan a unos oa otros pueden ser de pequeño de mediano de grande generalmente de pequeño y grande y de mediano y las del órgano único que van solamente un solo órgano que por ejemplo puede pasar en el apéndice no la de gran vaso dijimos el tacayazo y la arteritis o las gigantes de mediano vaso de la panertiditis 2 y el kawasaki de pequeño vaso toda la zanca que decíamos recién y las de vaso variable que puede predominar por afectar a un tipo de vaso es la enfermedad de bc y el síndrome de koan que es mucho más raro en el año 90 tenían unos criterios clasificatorios imagínense que el colegio americano de reumatología que quiere decir acr que quiere decir colegio americano reumatología que es como el ente que regula más importante en la en américa junto o sea dentro y asociado al congreso a lo que es el panlar que es lo que nos nuclea a los panamericanos acr en el año 90 empezó a clasificar a las vasculitis por criterios clínicos para que nosotros podamos ubicarnos y hacer un diagnóstico oportuno eso se fue mejorando no vamos a entrar en eso varias clasificaciones en el medio para no llenarlos de clasificaciones pero en el 2022 este año se llevó a un excelente criterio de clasificación sobre todo para lo que es granulomatosis con poliangeitis si ustedes miran bien vamos a ver en todo esto esto se llaman draft o son los que los principios iniciales y si ustedes se fijan bien es muy interesante porque la granulomatosis con poliangeitis que nosotros antes le decíamos wegener y la granulomatosis iosinefílica con poliangeitis que nosotros le decíamos churstrouse hoy se pueden llegar a clasificar son criterios clasificatorios no diagnósticos pero al ser clasificatorios nos ayudan muchísimo a los reumatólogos para poder diagnosticar porque los tenemos en nuestra cabeza y pensamos en ello entonces si nosotros tenemos un paciente que tenga descarga nasal quiere decir que despide sangre por su nariz que tenga úlceras en la nariz o en la boca costras congestión obstrucción nasal o defectos del tabique perforación del tabique suma tres puntos si tiene compromisos cartilaginosos del cartílago nasal de la cuerda vocal tiene estridor un ruido muy característico un compromiso de los bronquios o deformidad en silla de montar en la nariz suma dos puntos si pierde la audición suma un punto si tiene alteración renal glomerulonefritis que es lo que nosotros más vemos en las vasculitis que es la inflamación de los vasos del riñón entonces ahí vemos la glomerulonefritis con alteraciones a nivel de la orina suma un punto y acá vemos lo que les contaba hoy si tiene anticuerpos positivos cuáles los anca anca c o anca p como el anca c es mucho más frecuente en la granulomotosis con poliangiitis suma 5 y como el anca p es mucho más infrecuente en la granulomotosis con poliangiitis aunque puede estar resta 1 eso va en contra del diagnóstico los dos sinófilos y alterados o aumentados también resta porque estos son de esta enfermedad al igual que el anca p que es de esta enfermedad le van a restar a esta entonces nos sirve mucho a los reumatólogos para llegar a diagnóstico encontrar granulomas o inflamación granulomatosa eso es en la biopsia o sea unas características específicas de la biopsia nódulos o imagen o cavidades a nivel de la placa de tórax o la tomografía o imágenes en el tórax suma 2 y todo lo que es las imágenes de los senos paranasales que todo en la nariz también suma 1 quiere decir que si uno suma más 5 más de 5 clasifica con una altísima sensibilidad y especificidad eso es muy importante para nosotros entre el 93 y 94 por ciento o sea que podemos llegar a hablar de una granulomotosis con polingitis y suma más de 5 5 o más puntos y lo mismo nos va a pasar con la polingitis microscópica que si suma 6 o más tiene una alta sensibilidad especificidad si ustedes se fijan bien suma mucho que tenga compromiso renal glomerulonefritis resta mucho que tenga descarga nasal úlceras orales como habíamos dicho acá suma mucho suma 6 puntos si tiene ancapé que era el contrario de éste y si ustedes se fijan bien la fibrosis o enfermedad esterticial lo que es en el tórax la enfermedad pulmonar suma muchos puntos también resta si tiene el anca de ésta que es el anca c y resta muchísimo si tiene los glóbulos blancos llamados diosinófilos muy altos porque suma para ésta y resta para ésta por lo tanto también podemos hablar de polingitis microscópica y lo mismo nos pasa con la granulomotosis y eosinofílica con polingitis que antes se llamaba síndrome de churstrouse si tiene muchas enfermedades obstructivas de la vía aérea suma 3 si tiene muchos pólipos nasales que es muy frecuente suma 3 si tienen las alteraciones neurológicas como neuropatía o mononeuritis que son las alteraciones neurológicas generalmente de los miembros miembros superiores y miembros inferiores y suma muchísimo si tiene los diosinófilos altos que eso es casi en este sentido casi diagnóstico porque se abre un panorama de hiperiocinofilia aumento de los glóbulos blancos eosinófilos y si hay inflamación de los eosinófilos todos esos van a sumar muchos puntos ahora si tengo un casé que se que ustedes recordarán que era de ésta va a restar 3 y si tiene maturia que quiere decir que tiene compromiso renal va a restar porque es más de ésta por lo tanto si en éste sumo un score de 5 más va a tener una gran sensibilidad y especificidad quiere decir que nosotros mediante la clínica si somos reumatólogos y somos expertos en el tema queremos saber ser expertos en el tema tenemos que manejar estos criterios para guiarnos mucho más como ustedes saben bien la epidemiología de estas enfermedades es está muy subdiagnosticada muy subdiagnosticada en toda américa y en europa hay algunos reportes pero bueno la incidencia por millón de habitantes ustedes tienen que tener en cuenta que son enfermedades son enfermedades infrecuentes pero son mucho más frecuentes de lo que se cree porque están muy subdiagnosticada justamente porque se conocen muy poco si ustedes miran bien la gpa o gpa que es la granulomotosis con poliangeitis que está en azul si ustedes miran bien por ejemplo en américa fíjense la diferencia entre los trabajos que se presentaron en lima los de minnesota los del western montana los de los de canadá si ustedes fija se fijan bien el número fíjense que en minnesota justamente los números son bastante importantes tenemos acá de gpa 13 casos por millón de habitantes y de poliangeitis microscópica o mpa 16 por millón de habitantes a diferencia de lo que es latinoamérica que hay menos registros y hay menos número de lo que se tiene registrado a su vez si uno se va y se mueve un poco y epidemiológicamente se va a japón fíjense que en japón que hay muchos trabajos de el doctor niyasaki en japón nos van a decir que tenemos casi 18.2 por millón de habitantes de poliangeitis microscópica y casi nada de granulomotosis con poliangeitis quiere decir que son enfermedades muy frecuentes pero que también en américa y sobre todo en sudamérica están muy muy subdiagnosticadas como hablábamos hoy los anca o los anticuerpos antisintoplasma de eutrófilo son muy importantes la idea es que tengan una noción de lo que son estos anticuerpos para para conocerlos pero fíjense que en cuanto a lo que es la incidencia y prevalencia sea los nuevos casos y los casos diagnosticados que ya tenemos fíjense que los anticuerpos anca son muy importantes ahora vamos a hablar un poquito de estos anticuerpos y los vamos a nombrar acá en lo que llamamos los médicos etiopatogenia que es el por qué y el cómo se producen las enfermedades no son mecanismos son como un reloj y ese reloj tiene muchos engranajes para producirse y hoy lo que llamamos patogenia que es la producción de la enfermedad van a ver imágenes muy complejas pero la idea es hacerlo más simple ustedes tienen que tener en cuenta que la genética y el medio ambiente junto con el envejecimiento recuerden que son enfermedades de las personas más grandes no son de los generalmente estamos hablando generalidades son de personas mayores entonces el envejecimiento los factores ambientales y la genética sumado a la infección a las infecciones que tuvimos a lo largo de nuestra vida o los fenómenos inflamatorios inespecíficos hacen que se pierda lo que nosotros llamamos tolerancia que es tolerar nuestras propias células para que no nos hagan daño no se pierde esta tolerancia entonces nuestras propias células empiezan a ser autorreactivas qué quiere decir que nos empiezan a dañar a nosotros mismos nuestras células T nuestras células B que son nuestros linfocitos nuestros glóbulos blancos que nos defienden por alguna alteración que ahora les voy a ir mostrando por lo menos para que tengan una mínima noción se empiezan a alterar y qué pasa cuando se alteran nos empiezan a atacar y empiezan a producir anticuerpos contra nuestros propios glóbulos blancos que son los anca y esto hace que se activen y se depositen y nuestras células las empiecen a reconocer a nuestros propios anticuerpos como agentes externos como si fuera una infección externa y eso que hace daña a nuestros propios tejidos por nuestras propias células que perdieron la tolerancia a nuestras propias células eso inmunológicamente hablando si uno lo tiene que desglosar es esta complejidad que les muestro acá que no es la idea que es que sepan esto pero para que tengan una idea de lo que es el mapa no el mapa de la producción de una enfermedad esto son muchas son teorías muchas cosas de estas están demostradas y se saben pero fíjense que los mecanismos en general son esta predisposición genética con estos genes que uno tiene en su familia el envejecimiento de nuestro sistema inmune a lo largo de los años las infecciones y la inflamación crónica por determinadas causas externas al cuerpo y todo lo que nosotros hacemos con el medio ambiente factores desconocidos sílice medicaciones bueno los tóxicos como la cocaína que tienen hay vasculitis inducidas por cocaína que nosotros contiene tuvimos varios casos porque en la producción de la cocaína con levamisol producen enfermedades vasculíticas y dan anticuerpos también anca hoy se sabe y todo eso genera mucho daño como verán todos estos glóbulos blancos que normalmente son estos son nuestros glóbulos blancos que tienen tener una vía normal y defendernos de los agentes externos que termina haciendo nos terminan atacando a nosotros mismos porque porque son glóbulos blancos que perdieron lo que les conté recién que era la tolerancia y empiezan a dañar y todo este daño hace que el cuerpo reaccione de determinada manera y nos termine dañando entonces hay que tener los predisponentes y a su vez que nuestro sistema inmune confunda y empiece a no tolerar nuestras propias células la genética las infecciones todas las medicaciones y las drogas y el sílice y los materiales externos se pierde la tolerancia y se desarrolla lo que los reumatólogos y que nos dedicamos a autoinmunidad es el desarrollo de la autoinmunidad quiere decir que nuestra pérdida de tolerancia hace que nuestro cuerpo se ataque a sí mismo y se dañe pero también tenemos algo muy importante que es la genética hace algunos años se hizo un trabajo extremadamente importante para los que nos dedicamos a vasculitis que es dividir en distintos sets o subsets la vasculitis asociada a estos anticuerpos que producen los glóbulos blancos nuestros cuando pierden la tolerancia y se encontró una gran asociación genética muy fuerte que se asocia a tener la proteínasa 3 del glóbulo blanco que ahora se las voy a mostrar y la mieloperoxidasa que es otro componente de nuestros glóbulos blancos que generan daño entonces hay una evidencia un componente genético muy importante en la producción de la vasculitis sobre todo las que estamos hablando ahora que son las asociadas al anca a los anticuerpos contra el neutrófilo esto para muchas personas es el metaverso yo siempre digo lo mismo con mis alumnos de la facultad que el metaverso es una cosa que para los los milenials es algo muy simple y muy fácil pero para los que no somos milenials el metaverso es difícil como un universo paralelo distinto que está en otra sintonía bueno para nosotros los que nos vivimos en el metaverso queremos tratar de resumir y si lo queremos resumir y hacerlo más simple decimos estos son nuestros pulmones estos son nuestros riñones y esto es nuestro corazón entonces lo que dijimos hoy el mecanismo patogénico que inflama este vaso todo ese reloj que había mucho esa maquinaria lo inflama cuando lo inflama al gran vaso al pequeño vaso lo daña y cuando lo daña ese daño produce muerte de la célula que nosotros llamamos necrosis que es el patrón morfológico que viene después de la muerte de la célula netosis que es una nueva forma de muerte celular y la producción de auto anticuerpos que son estos que nos dañan nosotros mismos porque pierden esto que decíamos recién de tolerancia y la granulomatosis que es la producción también de estas células que producen enfermedades granulomatosas que ya sabemos asociados a trombosis y la aparición de los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos que es muy importante y genera mucho daño entonces qué son estos anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo bueno la realidad es que este que les presento acá es una célula muy importante para los seres humanos para la inmunidad que es el polimorfo nuclear poli tiene muchas morfo es la forma y nuclear porque fíjense que acá nosotros tenemos una 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 célula que es el polimorfo nuclear que tiene esos núcleos distintos y tiene muchas formas y si ustedes se fijan bien tiene adentro muchos gránulos estas son las células que nos defienden por ejemplo si nosotros nos agarramos covido gripe esta célula es la que aumenta el glóbulo blanco y nos defiende liberando que todos estos gránulos estos son los gránulos que nos liberan y generan protección normalmente si una persona sana se agarra una patología como el covido o tiene una patología como una gripe estos gránulos estos polimorfos nucleares que son estos glóbulos aunque aumentan en cantidad se hacen miles 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 y libera todas estas todas estas enzimas que destruyen a los invasores pero qué pasa en algún momento eso nos ataca a nosotros mismos y producen anticuerpos contra esas propias células dando estas imágenes esta es una foto de los anticuerpos ancacé y ancapé que se da por inmunofluorescencia indirecta que es un método que los reumatólogos conocemos para poder ver sus formas si el ancacé este anticuerpo contra el citoplasma del glóbulo blanco es porque citoplasmático y este es P porque es perinuclear es la forma como para que tengan una idea de eso entonces estos anticuerpos contra el polimorfo nuclear que es esa célula que normalmente nos defendería y ahora nos ataca y nos hace daño hace que se hayan generado muchos consensos de testeo de a quién le tenemos que pedir los ancas porque muchas veces pasa que uno tiene estos anticuerpos anticitoplasma neutrófilos y los tiene que pedir o no los tiene que pedir y hay indicaciones claras digamos cuando uno sospecha tiene una persona que uno sospecha una vasculitis asociada a ancano con todos esos criterios clínicos que yo les mostré antes que después el doctor muñoz les va a hablar de la parte clínica más claramente uno tiene que tener criterios de pedir y cuando hay que pedir estos anticuerpos para ver si yo tengo una vasculitis asociada a estos anticuerpos que me dañan a mí mismo cuando tengo glomerulonefritis quiere decir daño renal quiere decir glomerulonefritis rápidamente progresiva cuando tengo hemorragia en el pulmón hemorragia eso es escupir sangre o tener hemoptisis el pulmón sangra cuando tengo tengo vasculitis o inflamación a nivel de la piel pero que tengo algunos síntomas clínicos importantes cuando tengo muchos nódulos en el pulmón cuando los encuentran una placa de tórax o en una radiografía o en una tomografía cuando tengo alguna lesión destructiva de lo que es diaria superior es muy importante cuando tengo una sinusitis o una otitis que no se cura que hace mucho tiempo que me están tratando y no se cura cuando tengo obstrucción a nivel de la glotis acá a nivel de la garganta una estenosis que me descubre el otorrino laringólogo el que estudia esta y estas patologías cuando tengo alteraciones neurológicos neuropáticas lo que les contaba hoy las neuritis periféricas cuando tengo alguna masa atrás del ojo que me encontraron y el ojo sale un poco para afuera o cuando tengo escleritis a repetición que son patologías del ojo en donde el ojo se pone rojo y tiene algunas alteraciones importantes que el oftalmólogo me los debería pedir son 10 indicaciones así como los argentinos estamos muy orgullosos de mes y estamos muy orgullosos de margadona que son nuestros 10 de toda la historia para que recuerden bien hay 10 indicaciones que su reumatólogo o los reumatólogos que atiendan estas enfermedades deben pedirle siempre a los pacientes anticuerpos contra el citoplasma neutrófilos o anca y son estas 10 indicaciones que les contaba recién pero bueno como decíamos hoy las anca están asociadas a estas enfermedades que le nombré de 100 estas tres pero también pueden ser positivas en algunas de las enfermedades no vasculíticas como lupus la endocarditis la enfermedad inflamatoria del intestino y algunas otras enfermedades donde también dan positivo en el laboratorio así que ustedes tienen que tener en cuenta la gpa la mpa y la gpa que son las que tres que dijimos recién queda donde da positivo el pr3 anca que es un tipo o el mp o anca que es el otro tipo y tengan en cuenta la frecuencia en la gpa o la granulomotosis con plegitis es mucho más frecuente el pr3 en la mpa o plegitis medicocópica mucho más frecuente la mp o y si ustedes miran bien en la vasculitis limitada del riñón que es una enfermedad que ven más los nefrólogos casi un 80 por ciento puede tener mp o anca y en lo que nosotros llamamos las vasculitis inducidas por drogas que les contaba hoy de la cocaína y el levamisol que es lo que se usa para cortar esa droga casi el 90 por ciento puede tener mp o anca entonces ustedes siempre tienen que recordar y a los reumatólogos es muy importante recordarles que siempre que hay que pedir hay recomendaciones para pedir estos test que no puede si yo tengo ambos anticuerpos negativos pido el ancas y el ancapé y me dan negativos pero tengo sospecha clínica alta yo tengo que reintentar otro inmuno ensayo otra inmuno fluorescencia o referir un laboratorio con mucha más experiencia porque pueden estar dando negativos por la por cómo se hace el estudio no se puede excluir la vasculitis asociadas a anca si yo tengo un can negativo porque no es solamente el anca sino todo el compromiso clínico que yo les mostré que les va a mostrar el próximo profesional la positiva siempre nos ayuda al diagnóstico pero no es diagnóstico por ser positivo solamente y siempre los títulos de anticuerpos nos ayudan para la interpretación clínica así que los anticuerpos estos son muy importantes este es el metaverso estoy sumergido en ese metaverso con ustedes para poder entender y la realidad es que son patologías muy importantes y muy interesantes pero hay que tener muchísimo cuidado porque hay que estar muy al día con todo para que ustedes puedan entender cómo se producen estas enfermedades cuán frecuentes son y dónde se dan por hoy esta es mi es mi contribución este es mi equipo del hospital italiano de la plata en la ciudad de la plata en buenos aires argentina y trabajamos día a día con nuestros pacientes para poder ayudarlos a atravesar sus enfermedades les mando un abrazo grande y espero verlos pronto